Ok familia, muchísimas gracias por seguir con la vitrina, el artista del Salvador, picante y sabroso. Nosotros seguimos en Ciudad Barrios, pero si usted quiere venir a esta linda ciudad, tiene que darse una vueltecita por la placita, porque si no es como no haya venido a Ciudad Barrios. Así es Sandra. Sí, a todos los esperamos aquí en Ciudad Barrios, con rica comida. Hay comida de todas, tenemos a Daniel, que también se... ¿Qué tenemos aquí en la variedad Daniel? Aquí tenemos de comida mexicana, todos los que son burros, tortas, tacos, nachos, y también tenemos de todo un poquito, comida a la vista, sopa, la cotidiana sopa de pata, de puya o de mondongo, como le llaman. Para levantar los ánimos. Levantar los ánimos de los adoloridos de un día antes, ¿verdad? Ahí los esperamos, estamos atendiéndoles desde las seis de la mañana hasta las nueve de la noche, en lo que es comida y bebida, hasta que se van las últimas personas que departen. Ok, me imagino que toda la gente, digamos, que vive en Estados Unidos y cuando viene aquí a pasear, se da una vueltacita por acá. Sí, todos los hermanos lejanos siempre que vienen a Ciudad Barrios nos vienen a visitar, somos bastantes conocidos. Ayer en la noche estaban hablando de un amigo de Junior. De Conejo. Envíenle un saludo a Conejo. Conejo, te saludamos desde la placita, te extrañamos, siempre te recordamos mucho. Y que se porte bien. Ok, entonces todos los días, no paran. De lunes a viernes, estamos de lunes a viernes, de lunes a domingo prácticamente, todos los días acá los esperamos para que se den una vuelta y disfruten de nuestra rica comida. Y estamos como a unas dos cuadras de la iglesia. Estamos en la calle principal de Ciudad Barrios, dos cuadras del parque hacia la salida, hacia San Miguel, en frente de las instalaciones de Acaxiva, de RL. Ahí los estamos atendiendo. Aquí los esperamos. Ok, perfecto, nosotros seguimos con la música de nuestros artistas en Picante Sabroso, la vitrina del artista del Salvador.